Hola tigres, ¿Qué tal? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo video tutorial en el que voy a explicar la plataforma de la vamos a ver en el ordenador, en el PC, o en la computadora, como prefiráis llamarlo, y vamos a ver toda la interfaz, todas las características, para aprender cómo funciona, cómo utilizarla, y si nos gusta la plataforma. Así que, si estás considerando abrirte una cuenta, utiliza el enlace que te dejo en el primer comentario para apoyar este contenido, y que siga haciendo más contenido de la plataforma de Kucoin. Vamos a ver que es una plataforma súper completa, estoy haciendo esta serie de tutoriales porque realmente considero que es muy atractiva, y creo realmente que merece la pena analizar todos los aspectos que nos ofrece paso por paso. Por eso, Tigre, no te voy a entretener mucho más, vamos con la intro toda leche, que comenzamos. Bien, pues ya estamos aquí, ya estamos de vuelta, y vamos a dividir el video en varias partes. Primero, vamos a ver la interfaz, vamos a ver un poco la parte de nuestro perfil, la parte de la configuración, y luego vamos a ver la parte de depósitos, mercados, retiros, y productos financieros. Evidentemente, la plataforma de Kucoin, si queremos verla en detalle, nos llevaría a hacer un video de en torno a media hora o una hora, lo cual no quiero que se haga muy pesado, así que voy a dividir los tutoriales de Kucoin en una serie de diferentes videos. Por eso, considera suscribirte al canal para tener todos los tutoriales y aprender todo lo posible. Una vez estamos dentro del ordenador, lo que vemos es esto, esto es la plataforma de Kucoin, directamente, yo ya me he registrado, me he metido dentro, y esta es mi cuenta, ¿vale? Nosotros vamos a distinguir dos menús, uno aquí arriba a la izquierda, y otro aquí arriba a la derecha. Aquí arriba a la derecha es donde nosotros vamos a ver todo lo que es nuestra cuenta, el idioma, las notificaciones, el API, para ellos, y para Android, luego aquí vamos a poder ver nuestras comisiones, los activos, las órdenes, y aquí a la izquierda, vamos a tener todas las opciones para irnos al mercado, poder comprar criptomonedas, comerciar, operar con derivados, ver las finanzas, y otro tipo de productos. Si os parece bien, vamos a empezar de derecha a izquierda, y por ello, vamos a empezar por aquí, donde vemos que está lo del API, las notificaciones, el idioma, con la moneda de referencia, que en este caso yo tengo seleccionado el euro, y aquí está nuestra cuenta. Vamos directamente a la parte de nuestra cuenta, y veremos que ya está verificada. En mi caso, yo he tenido que registrar con mi DNI, he tenido que sacarle una foto, luego he tenido que sacarme yo una foto con mi DNI aquí, para que comprobasen que soy yo realmente, y vosotros tendréis que hacer lo mismo, si queréis básicamente comprar, vender criptomonedas, y operar con ellas dentro del mundo de las finanzas. Dicho esto, vamos a seguir viendo lo que nos pone aquí, en este caso aparece censurado, obviamente, por privacidad, la verificación KYC, es básicamente lo que se está documentando del DNI, luego la seguridad de la cuenta, yo tengo con el Google en el teléfono móvil, que me den un código, y ese código básicamente va cambiando al cabo de diez o quince segundos, tú lo utilizas para registrarte, y ya está. Yo, honestamente, recomiendo a todas las personas que utilicen este código, porque al final estamos hablando de que vamos a tener nuestro dinero aquí, y cuantos más códigos tengamos, y mayor seguridad haya dentro de la cuenta, mejor para nuestro capital. Al final, nosotros queremos que esté asegurado, y que nadie pueda acceder a ellos, sobre todo nadie que no seamos nosotros, o alguien que tenga nuestro consentimiento. Dicho esto, vamos a la parte de que como vemos, te ofrece unas comisiones, si eres de cero coma un por ciento, y si eres de cero coma un por ciento, lo cual es relativamente bajo, y lo cual me parece bastante competente, ya sabéis que para mí es otra de las plataformas que te ofrece comisiones muy bajas, y hace muy poco realicé una comparativa entre y comparando todos los aspectos, y si te interesa, mírate el vídeo que te dejo aquí arriba en las tarjetas, porque lo explico muy en detalle, verás que ambas tienen comisiones muy bajas, y verás las diferencias entre ambas. Verás también la razón por la que he elegido hacer estos tutoriales de Kucoin, porque realmente es una plataforma súper interesante. Si nosotros hacemos clic en Fee, vemos que el nivel de tarifa de negociación cambia en función de la cantidad que tú tengas de Bitcoin. Por ejemplo, si en Spot nosotros que usamos más Bitcoin, estas comisiones de aquí bajarían. Y en futuros, lo mismo. La parte de futuros, la hablaremos en otro tutorial, que es la sección de Kucoin, que se utiliza para hacer trading, sobre todo, intradiario, ya que la volatilidad normalmente es bastante más elevada que en el mercado Spot. Si nosotros continuamos bajando, vemos lo que os comentaba, los niveles de tarifas en función del volumen que nosotros tengamos en este caso de KCS, en los últimos treinta días. Si nosotros, por ejemplo, tenemos diez mil KCS, las comisiones Taker y Maker bajarán considerablemente, y así hasta llegar al nivel doce, en el que ya son comisiones negativas, incluso nos pagan por operar. De esta manera, lo que intentan es incentivar que tú operes, que tú hagas trading, y que tengas KCS, y de esta manera, pues, apoyes a la plataforma de Kucoin, así de fácil y así de simple. También podemos irnos a la parte de deposit y withdrawal fee rate, y aquí nosotros vamos a ver, básicamente, las comisiones de depósito y de retiro para las diferentes criptomonedas. En este caso, de depósito no nos van a cobrar ninguna comisión, porque eso nos lo cobrará el exchange, donde nosotros tengamos las criptomonedas y vayamos a mandarlas a Kucoin, y aquí en Kucoin, nos cobrarán únicamente cuando queramos retirarlas. Por eso, nos pone withdrawal fees, y minimum withdrawal, es decir, la cantidad mínima para retirar, y la y la comisión para retirar las criptomonedas. Por ejemplo, si nosotros nos vamos a buscar una cualquiera, podemos buscar, pues, yo que sé, USDT, aquí encontramos las diferentes comisiones en función de la blockchain que utilicemos. Por ejemplo, utilizamos KCC, pues, nos van a cobrar una comisión de diez centavos de dólar. Y así, para las diferentes blockchains que hay. Aquí nos pone el mínimo withdrawal, etcétera. De esta manera, creo que es interesante que analicemos las comisiones de retiro en las diferentes criptomonedas, ya que, por ejemplo, se existe la posibilidad de convertir todo nuestro capital a USDT, a Litecoin, o a cualquier otra criptomoneda cuyo envío por la blockchain sea más barato, y de esta manera poder traspasar criptomonedas sin apenas costes asociados. Me parece súper lógico y súper interesante. Veremos que en algunos casos te merece más la pena hacer envíos de plataforma a plataforma que directamente hacer una transferencia sepa. Acordaros de estos números de aquí, en el que veremos, o sea, comisiones de retiro, de cero coma diez centavos de dólar. Y veremos luego que los depósitos de dinero fiat, como puede ser el euro, la libra, el dólar, nos van a cobrar en ocasiones hasta un tres por ciento, dos por ciento, un uno por ciento, que en el caso que, por ejemplo, sean cien euros, pues, nos cobrarán tres euros, que comparado con diez centavos de dólar, pues la verdad que es bastante más. Evidentemente, si estamos hablando de términos porcentuales, cuanto mayor sea el depósito que nosotros hagamos, imaginaos que hacemos mil euros, pues un tres por ciento de mil euros son treinta euros, lo cual también me parece abusivo. En el caso de la blockchain, nos cobrarán diez centavos de dólar, transfiramos lo que transfiramos, mil, diez mil, un millón, etcétera. Visto esto, en la parte de nuestro perfil, aquí arriba, ya hemos visto las comisiones de comercio, la seguridad de la cuenta, la verificación, luego también podemos gestionar la API, hacernos una subcuenta, y cerrar sesión. Esto no considero que sea tan interesante, si tienes alguna duda en relación con esto que vemos aquí, deja un comentario en el vídeo, e intentaremos resolverla todos juntos. Continuando con el menú de la izquierda, vamos a ver diferentes apartados. En la parte de mercados, vamos a ver absolutamente toda la oferta de criptomonedas que hay. Si nosotros tenemos seleccionado all, veremos todas las, todos los intercambios disponibles con el USD, es decir, con el dólar. En este caso, vemos Bitcoin USDT, Ethereum USDT, y si nosotros seguimos bajando, veremos los diferentes proyectos, siempre comparado con el USDT, UNI USDT, BTC tres L USDT, y así vemos toda la serie de productos que estamos viendo aquí. Evidentemente, están todos categorizados según el volumen en veinticuatro horas de capitalización, ¿vale? En este caso, evidentemente, el Bitcoin siempre va el primero, luego el Ethereum, y luego los siguientes, que en este caso Cardano, se ha puesto el tercero. Evidentemente, si nosotros queremos comprar, imaginaros, Cardano, y tenemos USDT, pues entraríamos a ADA USDT, pero si nosotros no tenemos USDT, no podríamos comprar ADA. Esto es algo bastante lógico, pero que para la gente nueva en el mundo de las criptomonedas, no es tan evidente. Por eso, si nosotros queremos comprar, por ejemplo, Cardano, con alguna otra criptomoneda, tiene que ser intercambiable. Por ejemplo, si nosotros aquí ponemos, yo que sé, ADA, por por seguir el ejemplo, veremos todos los intercambios que hay disponibles ahora mismo, ¿vale? En Kucoin Plus, por ejemplo, encontramos ADA USDT y ADA USDC. Esto quiere decir que únicamente podremos comprar Cardano con USDT y con USDC. Es realmente importante entender esto para poder hacernos con estos criptoactivos. En el caso de otra criptomoneda, como puede ser Bitcoin, pues encontraremos más intercambios, ¿vale? Como DAI, UST, USDT, USDT, PAX, UST, en fin, encontramos gran variedad, dependiendo de las criptomonedas, encontraremos unos intercambios u otros y ya está. Así de fácil y así de simple. Imaginad que nosotros queremos comprar Bitcoin con USDT. Vamos a hacer clic sobre este de aquí y se nos va a abrir, como vais a ver a continuación, un un gráfico, básicamente trasladado del inglés, del inglés, donde nosotros vamos a poder ejecutar órdenes de compra y de venta, ¿vale? Evidentemente, esto es un poco más complejo, lo voy a dejar para futuros tutoriales, donde también explicaré las órdenes que nos permite hacer la plataforma de Kucoin para comprar y vender las criptomonedas y hacer trading dentro del mercado. Si quieres aprender sobre esto, también deja un comentario, porque lo veremos en detalle en futuros tutoriales. Básicamente, aquí nosotros veremos un gráfico, libro de órdenes, órdenes abiertas, historial de órdenes, y aquí en la parte de spot, hay un código que nos mandan al teléfono móvil, que nosotros tendremos que introducir, y donde podremos realizar órdenes de compra y de venta, ¿vale? Esto, evidentemente, como he comentado, es para realizar intercambios entre el primer par y el segundo par del intercambio Bitcoin en USDT, en este caso, ¿vale? Vamos a volver para atrás, y vamos a ir a la siguiente parte, que yo considero que ya hemos visto bien la parte de mercados. En este caso, estábamos en spot, pero si, por ejemplo, nosotros nos vamos a futuros, ya estaríamos en otro tipo de producto, estaríamos en los futuros contratos USDT con margen, con un poco de apalancamiento, eso lo podemos controlar, también lo veremos en futuros tutoriales, ya que es algo más complejo, yo recomiendo que si eres un usuario nuevo de y no conoce mucho sobre esto de los futuros, etcétera, que siempre operes en spot, ya que no vamos a operar con apalancamiento, no vamos a operar por encima de nuestras posibilidades, que operaremos únicamente con el dinero que nosotros tenemos, ni con dinero prestado, ni con dinero en exceso, ¿vale? Esto es algo peligroso, y yo recomiendo siempre empezar en spot, y una vez se adquiera conocimiento, pasar ya, si quieres, a la parte de futuros, bastante lógico, ¿verdad? Luego, en la parte de comprar cripto, te dan la opción de comprar criptomoneda mediante tarjeta Visa, Mastercard, Apple Pay, transferencia SEPA, luego también te da la opción de hacer un P2P o person to person, donde podrás comerciar con otras personas dentro de Kucoin, esas personas te dan el precio a las criptomonedas, y tú podrás comprarlas. Evidentemente, es un precio similar al del mercado, varía un poco, pero básicamente, es comerciar con otra persona. Luego, en la parte de compra rápida, te da la opción de realizar compras de manera súper rápida, y lo vamos a ver ahora en detalle. Por ejemplo, en la parte de tarjeta, crédito, y débito, si nosotros hacemos clic, vamos a abrirlo en una pestaña nueva, y aquí nosotros podremos comprar, por ejemplo, con cien euros, imaginaos que queremos hacer una compra de cien euros, y en este caso, bueno, pues, te pone Bitcoin por defecto, pero si nosotros ponemos, por ejemplo, USDT, que es el CESER, la criptomoneda stablecoin más famosa de todas, nos aparecen las siguientes opciones. Si nosotros, por ejemplo, utilizamos la Visa Mastercard, nos aparece aquí un canal de pago. Es decir, que si nosotros hacemos un ingreso de cien euros mediante Visa Mastercard, mediante Simplex, recibiremos cien coma setenta USDT, ¿vale? Te dice que es la mejor oferta, y si nosotros, por ejemplo, vamos a un convertidor, que yo lo tengo aquí, un convertidor cualquiera, ponemos que cien euros, son ciento dieciséis coma sesenta y dos Tether, USDT, ¿vale? En este caso, se están quedando seis dólares, y esto es algo que a mí me chirría de la plataforma de Kucoin, porque no tiene mucha transparencia con el tema de las comisiones al realizar compras por transferencia, por tarjeta bancaria, Apple Pay, etcétera. Como estáis viendo en la pantalla, en ningún lado nos aparece que nos están cobrando seis dólares de comisión. Esto es básicamente porque para realizar estos depósitos en la plataforma de Kucoin, Kucoin contrata a una empresa externa y esta empresa externa es la que cobra también otra comisión. Es decir, que las comisiones son un poco más elevadas al realizar estos depósitos porque básicamente estamos realizando el depósito a una empresa y esa empresa está transfiriéndoselo luego a Kucoin y así es como se realiza este proceso. Kucoin de base no acepta depósitos de dinero fiat y por eso nosotros aquí en nuestros activos, como vamos a ver a continuación, voy a darle a abrir en una pestaña nueva, voy a darle a abrir, no vamos a encontrar el dinero fiat nunca, vamos a la cuenta principal, vamos a buscar, por ejemplo, euro, y vemos que encontramos celo euro, que es un cripto activo, no encontramos el dinero fiat, por ejemplo, libra esterlina, que es GBP, pues tampoco la encontramos USD, ¿vale? USDT, sí, pero el USD, no lo encontramos. Lo que te quiero decir con esto, es que la plataforma de Kucoin no acepta dinero fiat, no vamos a poder ingresar dinero fiat, sino que nosotros lo vamos a depositar en una empresa externa, esta empresa externa lo va a convertir en el dinero cripto activo, cripto divisa, que sí que acepta Kucoin, y aquí es cuando Kucoin lo va a ingresar en la cuenta. Y por eso nos cobran tanta comisión cuando nos vamos a comprar cripto mediante tarjeta de crédito, débito, Mastercard, SEPA, etcétera. Esto tiene que quedar muy claro, ya que yo quiero que vosotros no perdáis dinero a la hora de realizar ingresos dentro de la plataforma de Kucoin. Es súper importante. La parte de P2P, como os he comentado antes, es comercio entre personas, donde vamos a poder tener la opción de comprar, vender, ver las órdenes, ejecutar anuncios, publicar anuncios, etcétera. Por ejemplo, Sam Jam, en este caso, acepta estos métodos de pago, por ejemplo, Revolut, y tiene disponibles quinientos dieciséis euros, y aquí está el límite en el que él opera de cincuenta mínimo y de mil ciento veintiocho máximo, y te lo intercambia con USDT a este precio de aquí, cero coma noventa y cuatro. Básicamente, cuando nosotros le diésemos a comprar, tendríamos que ingresar una cantidad dentro del intervalo entre el mínimo y el máximo que él ofrece, y luego se ejecutaría el cambio si él acepta esta transacción. También es otro método, y el último método de todos es el de compra rápida, donde nosotros vamos a poder comprar de manera súper rápida. Podemos poner, por ejemplo, moneda USDT, y queremos comprar, pues, yo que sé, cien, y aquí están las monedas aceptadas para la compra rápida. En este caso, por ejemplo, el euro no está, pero sí que está el dólar, y vamos a poder poner cien dólares en USDT, proporción de referencia, uno coma uno, o sea que nos van a cobrar una comisión, yo alucino con que no sean transparentes, sinceramente, le vamos a dar a comprar USDT, y aquí nos pone el importe total. En este caso, por ejemplo, de cien USD, recibiríamos noventa USDT, nos quitarían diez USDT, por el camino, ya que sabemos que la proporción de USD, con la USDT, es básicamente de uno a uno, me parece increíble, y desde mi punto de vista, eso es un punto negativo, y hago este tutorial también para que ustedes lo sepan, para que sepáis que nos cobran comisiones, y que no nos lo dicen en ningún momento, eso es algo serio, y por eso está bien informarse de estas cosas. Aprovecha para suscribirte, si te está gustando el vídeo, ipso facto, y darle un súper like. Visto el tema de comprar criptomonedas, dentro de la parte de comerciar, podremos ir al mercado spot, que es lo que hemos visto antes, el mercado margen, que básicamente es operar con apalancamiento, nos lo pone aquí un diez por del y el API, ¿vale? Para usuarios de API. Esto lo veremos en futuros tutoriales, pero el mercado spot y el mercado margen es lo que hemos visto básicamente antes. Si nosotros hacemos clic, entraremos en la plataforma de comercio, que hemos visto antes con los gráficos, etcétera. Nosotros aquí también podremos seleccionar los diferentes pares, por ejemplo, si hacemos clic en BTC USDT, aquí arriba, perdonad, pues podremos elegirlo, ¿vale? En función de la que nosotros queramos, por ejemplo, ADA de Cardano, pues aquí encontraremos los diferentes intercambios de ADA con USDT, KCS, USDC, etcétera, ¿vale? Esto es básicamente lo que hemos visto antes y por eso vamos a volver atrás. La parte de derivados, básicamente, son productos avanzados que nos permitirán también operar dentro del mercado, son algo complejos, de momento, si eres un principiante, te recomiendo que no entres aquí, lo veremos en futuros tutoriales, es importante entender el trasfondo de todo lo que hay en la parte de productos derivados, y en la parte de finanza, básicamente, lo que vamos a poder es invertir las criptomonedas que hayamos comprado, sí, sí, tal cual te lo digo, tiene que entrar en la cabeza, que todos aquellos criptoactivos que compremos, como puede ser el Bitcoin, el Ethereum, el Polkadot, el Cardano, vamos a poder reinvertirlos en otros productos que nos den otra rentabilidad. Vamos a entenderlo, por un lado, nuestra criptomoneda estará elevando su precio en el mercado, imaginad Cardano, que hace básicamente un mes estaba a un dólar, ahora mismo está a dos coma cinco, ha duplicado su precio, o sea, que estamos ganando una rentabilidad por la revalorización del cripto activo, y luego vamos a invertir esta criptomoneda en otro producto que nos va a dar un tanto por ciento anual sobre la criptomoneda que hemos invertido. Imaginad que estamos haciendo, hemos comprado Cardano, cien Cardano, y existe un producto que en este caso es real, se llama staking, que nos da, por ejemplo, un cinco por ciento. Bueno, pues, por un lado, nuestra criptomoneda se estará revalorizando en el mercado, y por otro lado, estaremos ganando un cinco por ciento anual de cardanos en la plataforma de esto lo vamos a explicar en futuros tutoriales, yo creo que es de las partes más interesantes de porque tiene productos muy, muy, muy interesantes. Suscríbete al canal, ipso facto, te voy a dejar aquí un tutorial arriba en las tarjetas para que aprendas a utilizar en la app del teléfono móvil y estate atento porque van a venir tutoriales súper importantes sobre la plataforma, ventajas y desventajas, y vas a aprender muchísimo sobre esta. Dicho esto, espero que el vídeo te haya servido, dale un súper like, mirate este otro vídeo para aprender cosas nuevas dentro del mundo de las criptomonedas, o suscríbete aquí para tener los mejores tutoriales dentro de YouTube. Espero que te haya servido, y nos vemos en el próximo vídeo. Que vaya bien.